¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues chicos, hoy es el gran día El gran día donde se abren sillas locas Este grandioso evento que está rodeado de premios Como pueden ver somos cuatro personas porque digamos las demás personas Tenían como problemas de conexión y tales y no les dejaba entrar al juego Pero bueno, vamos a empezar y vamos a decirles que saluden un poquito ¡Vamos, vamos los saluditos! ¡Vamos! Estamos aquí con nuestra Roxana, Jordan, Romy y Arlejani Perfecto, perfecto Vamos a anunciar contra quienes se van a enfrentar Les recuerdo que los premios para el ganador o para los dos ganadores Porque como somos tan poquitos, voy a dejar que dos sean los ganadores Así que los premios serán el set de animación que más les guste ¡Qué buen servicio! Sin más dilaciones, empecemos Entonces, a continuación nos anunciaré ¡Ah, se me logra la traba! Quienes se van a enfrentar Los que se van a enfrentar serán Roxana y Romy Y el resto se van a enfrentar Arle... ¿Cómo es que se llama? Arle y Jordan ¡Perfecto! Sin más dilaciones, vamos a empezar Entonces, vamos a anunciarlos Vamos a decirles que pasen detrás del cosito azul Y que se pongan en marcha Ya saben que si quieren participar Solo suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios Yo quiero participar Y obviamente que me agreguen una máquina Ustedes, ¿quién quiere que gane de ellas dos? Yo, no sé A ver, no voy a decir quién Porque no tengo preferencias Así que, que gane la mejor ¡Preparadas! Vamos a iniciar cuando cuente tres ¡Uy, esto está bueno! ¡Y a las tres ya! ¡Corran, corran, corran! ¿Quién ganará primero? No se sabe ¿Quién ganará primero? No se sabe No se sabe ¡Ojo, ojo! Que Romy tiene la delantera Pero se acaba de equivocar un poquito ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Roxana! Van muy, muy empate Pero no capten victoria No capten victoria No canten victoria ¡Joder! Se me alegó la traba Me cago en diez Recuerden que el primero en llegar al conejo rosadito Es el que gana ¡Ojo, ojo, ojo! Romy toma la delantera ¡Ojo, que tenemos un ganador! ¡Ojo, que tenemos un ganador! ¡Ojo, que tenemos un ganador! El primero que se siente en el conejito ¡Ojo! Romy acaba de ganar, chavales Romy acaba de ganar ¡Listo! ¡Ojo, que por un momento casi gana Roxy, eh! ¡Listo! Les voy a decir que me acompañan aquí Para obviamente al final del evento darle los premios Ahora los que siguen Jordan y Arleyani Ahora que pasen los siguientes Jordan y Are... ¡Joder! Se me hace muy difícil pronunciar su nombre, eh ¡¿Qué, mamada?! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¡Ojito! Se viene la última fase de este grandioso evento ¿Quién ganará? Pues bueno, descubrámoslo ¿Preparados? Vamos a ver, vamos a ver Yo quiero apostar por Argelani Bueno, no sé Siempre se me dificulta un poco el nombre, eh ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Corran, corran, corran! Vamos a ver quién es el primero en llegar ¡Ojo! ¡Ojo que se traban, eh! ¡Ojo que se traban! Aunque no lo crean, este juego es difícil, eh Tienes que manejar muy bien los dedos Pero ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará de ese premieseto gordote, eh? Un set de animación, pero el que más quieran, eh O sea, el que más quieran Ya está ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que se equivocan, eh! ¡Ojo que se equivoca! ¡Ojo que se equivoca! ¡Ojo, ojito, ojito! ¡Ojo! ¡Jordan toma la delantera! ¡Ojo! ¡Jordan toma la delantera, chavales! ¡Jordan toma la delantera! ¿Quién ganará? ¡No se sabe! ¡Ojo que va a ganar Argele! ¡Ojo! ¡Ha ganado Argele! ¡Ha ganado Argele! Efectivamente, revisamos las cámaras Argele se acaba de saltar un asiento ¡No! ¡Maldición! Chavales, hemos concluido que Jordan gana Porque no se saltó ningún espacio de la silla Argele llegó al final Pero, desgraciadamente, ya saben cómo son Se acaba de saltar un espacio de la silla Entonces, lo que se me ocurre hacer es Enfrentar a los dos perdedores Y tal vez les doy un premio Tenemos como ganadores Romy y Jordan Pero, a ver, yo soy de los que se sienten un poquito mal Para los que pierden Pero, yo quiero darle las oportunidades a Roxana y Argele Entonces, les voy a decir que pasen a las sillas Para poderse enfrentar Pues, me siento mal, chavales ¿Qué quieres que hagan? Bueno, entonces Les recuerdo Que, obviamente, sí o sí Tiene que haber un perdedor ¡Lloremos, chat! ¡Lloremos! ¡Lloremos! Pero, bueno, es así Así tienen que ser los eventos Y, pues, ya saben que, pues Por el momento Abaqui no me promociona ni nada Así que, pues Si me quieren ayudar Ya saben Compartan el vídeo Y, pues, bueno Vamos a hacerle a la última rondita ¡Preparadas! Ojo, poniendo excusas Bueno Pero, a ver Sí que es verdad que hoy Anda un poquillo de lag el server Pero, bueno Es lo que hay ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Corran, corran, corran! Ojo que esta vez Los voy a estar mirando Súper bien Para que no se me salten Ninguna Eh... Silla, eh A ver, a ver ¡Ojo, ojo! Con la carrerita ¡Ojo con la carrerita! ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? ¡Ojo! ¡Ojo con la carrerita! Argyeli toma la delantera Pero pueden equivocarse Ojo Ojo que pueden equivocarse ¡Ojo! Argyeli toma la delantera Chavales ¡Ojo! Toma la delantera Chavales ¡Venga Jordan! ¡Otro suscriptor! ¡Venga ya! ¡Ojo! ¡Ojo! Esto estamos reñidos Esto estamos reñidos Argyeli es la ganadora Es la ganadora Chavales Es la ganadora ¡Venga ya! Entonces Dado a los acontecimientos Eh... Somos poquitos Así que Le voy a dar un premio Así chiquitico A Roxana también Porque Es cierto que Vaya día Que nos ha tocado Me ayudaron a A estar pendientes Del eventito este Y pues bueno Vamos a dar los premios Del eventito de hoy ¡Venga ya! Ahora los voy a ir a llamar Para que Para darle los premios Obviamente Jordan Se acaba de ir Porque se va a suscribir A mi canal Ya saben que Se tienen que suscribir A mi canalcito Para pertenecer A esta gran familia ¡Venga ya! Les recuerdo que Todos estos eventos Me los acabo de inventar yo Porque Así de crack soy yo Así que ¡Abruzcan! Entonces Como primer premio Vamos a preguntarle a Romy Que set de animación Quiere Para poder dárselo El set de inocencia ¡Ojo! Que nos han pedido En muchos eventos El set de inocencia Vamos a buscarlo ¡Ojo! Tenemos el set de animación De inocencia Vamos a regalárselo A nuestra Amiguísima Romy Que me ha ayudado muchísimo En el canal Y obviamente Se lo agradezco mucho Vamos a regalárselo Romy Romy ¿Dónde estás? Es esta ¿no? No me quiero equivocar Creo que solo tengo una Romy ¿No? A ver Vamos a mirar Sí, sí Creo que solo tengo una Romy ¿No? ¡Romy! ¡Venga ya! Regalito de dioses Ahora Vamos con Nuestro amigo Jordan Y seguimos entregando Premiesitos Seguimos entregando Premiesitos Vamos a ver Que nos dice Nuestro amigo Jordan ¡Ay! Miren a Ruxy Pobrecita A ver si le regalamos Al menos una ropilla A ver si me queda Dinerico El de robot Dice Vamos a ver Vamos a buscarlo Set de animación Robot Para nuestro amigo Jordan Venga ya ¿Dónde está Jordan? Jordan 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 Aquí tienes Tu premiesito Venga ya ¡Uuuh! Vamos mi loco ¡Uuuh! ¡Uuuh! Que acabamos de subir De rango también ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué? Pero bueno ¡Uuuh! Más dinero Venga ya Así podremos darle Un premiesito A nuestros Queridísimos Roxana Y Arjeli Bueno así ya está Vamos a decirnos Nuestra amiga Arjeli A ver qué quiere El set de tierna Vamos a ver A ver si nos alcanza Vamos a buscar Nuestro set de animación Adorable Y ojalá nos alcance Algo para Roxana Que me siento mal Me cago en 10 Entonces animaciones Arjeli ¿No? Arjeli 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ar Arleyani ¿No? Creo que se llama Sí creo que sí Ojalá no me equivoque Porque me cago en 10 ¡Uuuh! Venga ya Venga ya Ahí tenemos El premiesito Para nuestra gran amiga Arjeli ¡Uuuh! Me siento mal Bueno ya miraré ¿Qué le damos A nuestra amiga Roxana? ¡Qué buena onda! Y pues nada Tal vez más adelante Le dé algo Porque gane No sé Bueno Chicos Vamos a finalizar el vídeo Vamos a decirle Que se despidan Pues chicos Muchísimas gracias Por haber participado En este grandioso evento Sé que en esta ocasión ¡Hostias! ¿Qué? Yo se lo quiero amigos ¡Qué jugada fue esa! ¡Uuuh! Bueno pues gracias A nuestra amiga Roxana A nuestra amiga Romy A nuestra amiga Arjeli A nuestro amigo Jordan Por haber participado En este evento Ya sabes que si quieres participar Simplemente suscríbete A mi canal AlexFlish Comenta bajito Yo quiero participar En mi siguiente evento Y pues bueno Estate muy atento Porque ya sabes Los premios son bastante gordos Y obviamente Solo en esta ocasión Regalé tantos sets Pero Para el resto Solo habrá un ganador Así que ¡Un saludito lobos! ¡Auuh! 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 ¡Auuh!